Acabamos de llegar al centro de acopio, más claro, al sitio donde se hace la preparación luego de que se recoge en la finca, se trae hacia este lugar, así que vamos a conocerlo por primera vez, cómo es este centro de acopio acá en Paloma. Los centros de acopio tienen una función de concentrar la producción para seleccionarla, empacarla y enviarla a sus diferentes destinos. Pero todo comienza desde el campo. En el video anterior compartimos con ustedes cómo se trabaja en el campo. Por acá te voy a dejar el link para que vayas y te informes un poco más. A continuación les vamos a enseñar qué es lo que se hace en estos centros de acopios. Acá tenemos primero la oficina, donde se reúnen para hacer el negocio, para algún popeleo, todo lo que se puede hacer en una oficina. Luego iniciamos a... Zona de recepción. Zona de recepción, así que así. Se recepta la foto. De acá se trae de la finca y se deja acá. Se deja aquí. Ok. Hasta aquí el productor ve su fruta. Entonces aquí tenemos la zona de clasificado. Se le clasifica la fruta porque... Esta por ejemplo es para exportación. La calidad es diferente. Aquí está en el clasificado. Entonces imagino que en la tarde de venir a clasificar... Esta bien bonita. Esas se van para Estados Unidos. Ok. Ya. Entonces... ¿Cómo las mandas a Estados Unidos? ¿En avión? En avión progeneral o en contenedor también. De ahí pasamos a la zona de lavado. Cuando ya se clasifica la fruta... Pasa para acá. Entonces aquí viene la zona de lavado. Esa por aquí. Aquí están los muchachos lavando la fruta. Se prende la máquina. Los rodillos la lavan. Llega para acá la recepta de la fruta. Y en esta tienda de aquí se cura la fruta. ¿Sí? Se le cura con químico especial. Y de aquí pasa acá a la zona de sopleteado. En esta zona de sopleteado... Pues eso. Se ocupa... Esto es para soplarle. Entonces... Para que no le quede ningún residuo. Para que no le quede... No tiene que ir libre de impurezas. Libre de bichos. Libre de todo. ¿Cuándo? Tiene que ir libre de nada. Y ahí viene la zona cerrada. Que es acá. La zona de plástico. O la zona de empaque. Vamos a la zona de empaque. Acá siempre tiene que estar bien cerradito. Eso tiene que estar cerrado. Porque viene agrocalidad. Y ellos realizan que esto... Aquí no tiene que haber bichos. Aquí no tiene que haber insectos. Aquí no tiene que haber nada. ¿Por qué? Si esta fruta ya está procesada. Entonces esta fruta procesada. Tiene que ir libre de impurezas. Libre de manchas. Libre de todo. Libre de todo. Está limpiecita. Y ya está todo procesadito. Entonces luego vendrá agrocalidad. Revisan. Ellos hacen las inspecciones. Y una vez ya revisado... Proceden a la exportación. Una vez ya revisado. Y se proceden a empacar. Tenemos cajas de 4.5 kilos para... Para el tema de exportación a Estados Unidos. Y de 2.5. En este caso los que van a mandar en... Se van a empatear en cajas de 4.5. Y aquí ya se le clasifica. Se le pone. Se le den malla. Luego cada pepa... Va envuelta en una malla de estas. Ahora como estas. Se le pone a su... La pepita va así. Cada pepa. Y van puestas de estas. Porque estas ya van... Van para Estados Unidos. Porque ellos piden una mejor calidad. Mejor presentación. Se procede al etiquetado. Aquí están las etiquetas. De la empresa. Se procede al etiquetado. Se etiqueta. Fruta por fruta. Para la pitajaya que va al Perú. Sí. Aquí podemos ver. Tiene que decirle. Pitajaya de exportación al Perú. Ah, ok. Estas vienen ya con su propia denominación. Estas van de 20 kilos. La calidad no es así tan limpia como la que va a Estados Unidos. Claro. Pero por fuera. Porque por dentro es lo mismo. Lo mismo. ¿Tiene algún nombre la empresa? Sí. Se llama Tracy Coe. En español. Bueno. Esto viene una mezcla, dijo mi hermano. La empresa es de mi hermano. Ya. Trade de trabajo. O de negocios, algo así. Y ese Y. Estar en Yunga. Es mi hermano. Ya como se diga Tracy aquí. Ya tocaría mandar así. Pero por lo general aquí ya venden así a chutar como está. Ah, ya. Se lo compran. Ya venden hecho entonces. Se lo compramos. Miren, acá esta es la zona de bodega. Sí. Por ejemplo, cuando ya quieren. Este es el cartón de la empresa. Sí. Y cuando ya estaban así. Ya van con etiquetas. Todo sellado de pura agrocalidad. Ahí están todos los cartones. Autocad. Almar cartón. Bastante trabajo ahí acá. Sí, en realidad esto es un trabajo que no acaba. Sí. Así viene. Esa es para casas de 2.5. Claro. Sí. Ahí se le va armando. Ahí hay que armar. Así es el trabajo acá en. En Palora. Es importante saber cuáles son las reglas que se utilizan para poder trabajar acá. Por ejemplo, ahí están. Reglas de higiene personal. No objetos sueltos. No sandalias. No personas enfermas. No escupir. No joyas. No cosméticos. Nada de comida. Nada de heridas. O sea, es de verdad algo muy serio trabajar en un lugar de esto. Así que tómenlo mucho en cuenta. Una vez empaquetada. Pasamos a la zona de embarque. Ahora no les puedo abrir porque no tienen que entrar nada ya. Claro. Entonces cuando ya se procesa toda la ruta, pasa para acá, se cierra esa puerta y se abre esta lámfora y entra el carro o el contenedor que va a cargar. Se carga y se va a su destino. Guau. Miren todo el proceso para que estas frutas lleguen a Estados Unidos, a Canadá, a Perú y próximamente a China también. Guau. Qué increíble que desde Ecuador, un país pequeñito pero potente, estas grandes cosechas puedan llegar a todo el mundo, al continente asiático, a Latinoamérica. Increíble, de verdad. Y más, es increíble poder tener la dicha de entrevistar acá a Diego que, guau, de acá nace todo, miren, es un privilegio. Y bueno, de verdad que es una alegría que nos recibas acá y que podamos conocer tu trabajo. Bueno, para nosotros es un gusto, un placer siempre tenerles aquí, grandes amigos. Este es nuestro trabajo, que conozca el mundo de cómo, desde dónde nace, ¿no? Desde el trabajo en el campo hasta el trabajo en el empaque. Es un proceso muy largo, son proceso tras proceso, tras proceso. Y con la bendición de Dios podemos llegar a todo el mundo. Amén. Amén. Amén.